FABIOLA Fabiola, 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 Fabiola. Fabiola. Oye, Pipollo, Pipollo. Oye, me acabas de decir Fabiola. ¿Qué? Es que... Seguramente porque la acabo de conocer cuando se encontró con su marido. ¿Estás seguro que se trata de mi amiga y no de otra vieja? Claro, mi amor. ¿Qué otra va a ser, hombre? Por favor. Oye, por cierto, pobre de mi amiga, ¿no? Qué marido tan horroroso, ¿verdad? Digo, por más dinero que tenga, pues, yo me había imaginado que era un poquito más gala porque ella es muy guapa, ¿no? Sí, sí, sí. Guapísima, guapísima. Óyeme, no te vayas a enamorar de ella porque ya te conozco. No te pongas celosa. Eres más fácil que nada. Es capaz. Una de las mujeres más bonitas, más hermosas, más requetecochonchona, puchungona, puachacatera. Venga pa' acá, venga pa' acá. Dejen darle el culo. Mira nada más. Eso, hombre. Aquí en la barriguita chitabrosa. Pa' que nos durmamos bien. No vayas a roncar porque... Que lo que yo quería es estar dentro de mí. Espera. Espera. No está. Anita. Te mandé. Anita, ¿qué pasa? Nada, mamá. Duérmete. Es que estoy buscando algo que se me perdió, claro. Ven, ven. Te voy a contar un cuento para que te duermas otra vez, hija. No, no hace falta, mami. En serio. Es que... Ya estoy muerta de sueño, claro. Está bien. Entonces te lo cuento para que tengas sueños buenos y no cosas tristes. Ándale, ven. Está bien. ¿Quieres el de Blanca Nieves? Ay. ¿No tendrás aunque sea un poquito más corto el cuantito? No. A ver. Este es una vez. Un país no lejano. Un país no lejano. hambre y quería comer algo antes del desayuno. Pues ya sé, no es problema. Mira, si te sientas y me esperas cinco minutos, te preparo algo bien sabroso. No, ya se me pasó el hambre. Gracias. Ya se me pasó el hambre. Gracias. ¡Apágalo, mi vida! No, mi amor, ya sabes que no se puede. ¡Buenos días a todos! ¡Despierten! ¡Ay, ay, ay, mamá! Me duele mucho mi panza. ¿Qué tienes, mi vida? Es que yo creo que con un té se me pasa, mami. ¿Como que se me infló la panza? ¿Qué es un pesito? Sí, mi vida, ahorita mismo te lo traigo, poquita. Uy, como que se me infló la panza. Sí, mi vida, no te preocupes. En este momento voy. ¡Ay! ¡Ay, Daniel! ¡Ay, ay, Paola! Oye, por favor, avísale a mi mami que no me traiga té de hierbabuena. Que sea de manzanilla, por favor, es que no soporten té de hierbabuena, ¿sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué poses tan sensuales, Daniel! ¿Qué demonios haces aquí? Es que los muertos están vivos y los vivos nos vamos a morir. Ay, vine porque Anita me dijo que tenía guardada la caja secreta de Berta. La tenía porque alguien me la robó. A ver, a ver, no les estoy entendiendo nada. Es que Luisito se metió en el cuarto de la maestra Berta porque así podría demostrar que sería el más valiente del grupo. Pero, pues, Clarita también la quiere. Y ahora resulta que Cristian también. Y, pues, yo todavía no sé ni qué pasa. Ya comprendo. ¿En serio? Pues, entonces explícame por qué yo no. Mira, tenemos que encontrar esa caja lo antes posible. Ok, me paga. Yo hice todo lo que me dijiste. Y no sabes cómo te lo agradezco. Fuiste mi salvación. No, 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 no. Yo lo que quiero es mi lana. No, 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 no. Pues, espérame, vas a tener que esperarte un tiempo. Tienes que comprenderme, espérame. Tienes que comprenderme. Tengo dos familias, dos esposas, muchos hijos, nietos, caray, hombre. Pues, tienes que entender. Ese era el dicho. Y digo, no, no, a mí no me importa, digo. O me pagas ahora o yo voy con ellas y les digo todo. No, 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 no. Espérate, tenemos que llegar a algún acuerdo de algún tipo. Por favor. Jefe, páguenle con trabajo. Así nadie se ha detimado. ¿Qué te parece la idea? Bueno. Tienes que hacer mi trabajo por lo menos un mes. Chale. ¿Cómo que tanto? ¿Por qué como que un mes? Digo, eso o nada. Está bien, está bien, ya. Estamos de acuerdo. Pérez, ¿crees que vas a poder? ¿Yo? Claro, pues tienes el jefe aquí. ¿Usted? Entonces, ¿cuándo has visto que un jefe trabaje? No, nunca, y menos usted. Órale, ándale, a trabajar. Tienes que echarte todo esto. Y hazlo bien, porque si no nos van a correr a ti, a Pedro y a mí. Ándale. Echarte todo es todo. Todo esto. Vamos para allá. Vamos a hacer un café. Todo. Mira, desde abajo hasta arriba. Órale, a trabajar. Gracias. Ay, qué pena que todo haya resultado un fracaso. Sí. Y que nuestros mariditos se hayan caído tan mal. Sí, pero mira, lo importante es que nosotras somos amigas. Eso es lo que vale, ¿verdad? Pues sí. Ay. Mira. Ay, qué bonito. Ay, tu marido. ¿Qué me ibas a decir? Bueno, que tu marido, pues, ¿cómo te diré? Me pareció un poco... ¿Feo? Sí, sí. La verdad es que me lo imaginaba más galán. Bueno, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? ¿Piense yo? Sí, bueno. Mira, aunque sean así de feos, tenemos que hacer algo para contentarlos, ¿no? Sí. Algo se nos tiene que ocurrir. Sí. En fin. Gracias, Jaime. Puedes dejarlo sobre el burón. No soy Jaime. Soy Bruno. Ah. ¿Y Jaime? No sé. No soy su papa para saber dónde está. Puedes irte. Llévate al desayuno, no tengo hambre. ¿Le... ¿Le gustó la flor? Sí. Cuando veas a Jaime, dile que venga para que se lo agradezca. No fue Jaime. Yo se la traje. ¿Y para qué? Sabes bien que no soporto el olor de las flores. Toma, llévate todo de aquí. Ok. Antes de escribir mi carta, te quisiera contar que las lágrimas me ganan y te acorde... Regresame la caja. Ay, pues encuentro, la encuentro y te la doy. Ahora no la tengo. ¿Cómo de que no la tienes? ¿Entonces quién la tiene? Ay, pues no sé. Alguien se metió anoche en mi cuarto y me la robó. Ay, Anita, te dije que era muy importante para mí. Ay, ya lo sé, Luisito. Pero yo no tengo la culpa de que existan ladrones en el mundo. Pues más vale que la encuentres o vas a pagar las consecuencias. Oye, que... Cristian quiere venganza. Que había terminado con Jessica. ¡Qué padre! Eso quiere decir que así funcionaron los celos que le dimos. Pues más o menos. Porque Daniel no quiere saber nada conmigo. Eso también lo vamos a resolver. Oye, tú... No, nada. ¿Yo qué? Pues es que no sé. Ayer estabas tan triste y ahora no se te nota. Ay, a ti tampoco. Bueno, es que no se puede estar sufriendo toda la vida por los que se fueron. Bueno, sobre todo si se fueron tan cerquita. ¿Cómo? ¿Qué, no dicen que los muertos no se van tan lejos de nosotros? Sí, ¿verdad? Sí. Quizás, pues, estén más cerca de lo que nosotros creemos. No te creas. A veces hasta comparten con nosotros algunas cosas. Anita, ¿tú sabes? ¿Qué sé qué? Lo que yo sé. ¿Y qué es lo que tú sabes? Se me hace que tú también lo sabes. ¿Tú sabes lo que yo sé? Le llevé una flor. No, no le gustó. Le llevé el desayuno. Tampoco. Ah, le preparé su cena. Ahí voy, se la llevo. Tampoco. Yo ya no sé cómo hacerle para que me tome en cuenta. Ánimo, Bruno, ánimo. Acuérdate que el mundo es de los perseverantes, no de los celosos. ¿Celosos? ¿Qué tiene que ver los celos con esto? ¿Cómo que no? Mira, los celos desde luego fueron inventados. Dicen celoso como un árabe. Sí, pero yo te lo no. No, no, no te lo. Pero no, perdón. ¿Y a ti qué te pasa, muchacho? Es que ya me di cuenta que ya nunca voy a recuperar el amor de Cecilia. Ella está perdidamente enamorada de Cristian y Cristian de ella. Y yo, pues, la verdad, no me siento con derecho de... pues, de meterme porque los dos son mis amigos. Mira, Daniel, o reaccionas o te hago reaccionar a cachetadas. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Es que estás hablando de un difunto requineter en zona de su dominio. Como si estuviera vivo. Ah, bueno, es que... pues, los juramentos de amor, pues, se llevan hasta después de la muerte, ¿no? Ah, sí. Ah, eso no es cierto. ¿No? Mira, nada más no seas grosero y no te avientes ahora. Pero ya verás que con el tiempo toda herida se cura. Y toda ciclatina dejas de picar, ¿no es cierto? Sí, claro. Mira, los muertos con los muertos y los vivos con los vivos. Sí, ¿verdad? Sí. Qué bueno que hablé con ustedes. Ándale, pues. Ahora tengo nuevas esperanzas. Ok, mi hijito, vaya a bañar. Que te vaya bien. Sabes, es que eran muy buenos amigos. Sí, pobrecitos. Mi paciencia, les advierto, tiene un límite y ustedes lo saben muy bien. No crean que los voy a dejar así nada más. Si antes de la medianoche no me entregan la caja que se robaron de mi cuarto, no les va a alcanzar la vida para cumplir los castigos que les voy a poner. Elisa. Sí, ¿qué sucede? La maestra Berta está con los alumnos en el gimnasio. Les está gritando como nunca. Vamos. 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 Disculpe que aparezca a esta hora, señora, pero estuve haciendo unos cálculos financieros y arquitectónicos para el mejor aprovechamiento de la propiedad que desde hoy por la tarde espero sea suya, señora. Siempre te adelantas a la realidad. Bueno, ese es mi deber como mayordomo, señora. No hay nada de heroico en ello. Muy bien. Creo que ya es tiempo. Tengo que ir a firmar el contrato de compraventa. Megaplaza. Armendares. ¿Le gusta? Mega, megaplaza. Armendares. Pues sí. Sí me gusta. Es más, me parece maravillosa. Entonces, ese será el nombre del gran centro comercial dedicado a la memoria del gran apellido suyo, señora. Armendares. ¿Y tú de dónde vienes? Allá. Ah, este... De afuera. Me necesita para algo, gran madame. Por supuesto que no. Pero el servicio debe estar al servicio del patrón todo el tiempo. Aunque sea para no servir para nada, como es tu caso. Bruno, creo que hay momentos en nuestra profesión que es importante saber retirarse a tiempo. que cruce. Por principio de cuentas, como castigo, nos voy a levantar todos los días a las cuatro de la mañana a lavar los baños de la escuela. ¿Qué? Además, tú no le vas a imponer ningún castigo a nadie. Usted ya me está cansando, Elisa. Tú ya me cansaste. En esta escuela, las cosas se van a hacer como yo quiera. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Me das envidia. ¿Por qué? Digo, estás casado con dos mujeres guapísimas. Están como quieren. Oye, ¿qué pasó? No, no, no. Un poquito de respeto, ¿no? No, está bien. Perdón, perdón. Bueno, digo, ¿y si me regalaras una? Yo soy solterito, pero por una de ellas pues me sacrifico. Mira, estas dos mujeres son para mí solo. Nada más para mí, entiéndelo. ¡Pérez! ¡A darle! ¡A darle! Un muchacho formal Un muchacho formal ¡A darle! ¡Wow, wow, wow, wow! Sé que alguna vez tendré un amor Sé que me dará su corazón un muchacho formal aunque no sea guapo me tendré que conformar Quiero que tenga un aire inteligente que tenga clase y vista bien que se distinga siempre entre la gente y que no sea muy bien Quiero que tenga un aire inteligente que tenga clase y vista bien que se distinga siempre entre la gente y que no sea muy bien ¡Bérez, gusta tu coca! ¡No sabe ser esa! No, no, no Ya, ya, ya ya sé dónde está ya me la estoy comiendo Daniel no seas tonto todavía estás a tiempo de arrepentirte y de venir conmigo Es más, hijo esta escuela que pronto se convertirá en un enorme centro comercial también sería tuyo Bueno, ¿y a cambio de qué, abuela? ¿Te parece poco todo lo que te ofrezco? Está bien yo aceptaré irme a vivir contigo solo si dejas la escuela como está y la dejas a mi nombre ¿Por qué no te casas de una buena vez y te largas de esta escuela? ¿No era eso lo que querías? Lo que pasa, Elisa es que usted está furiosa porque yo me voy a casar con el hombre que usted había escogido Una luz en la mañana La alborada ya nació Ya se acerca el tiempo nuevo La esperanza comenzó Hoy soñé un sueño bueno desperté y alrededor